Hola, bienvenidos a nuestro canal Sellando Pasaporte. Mi nombre es Luis y en esta ocasión en la sección Sabores del Mundo, en una receta rápida, vamos a preparar mi versión de un guacamole. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Entonces, acompáñame. Vamos a necesitar un jitomate, un chile jalapeño, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, un chile chipote, un ramito de cilantro, un aguacate y medio, jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es freír nuestro jitomate, nuestra cebolla, nuestro chile, el ajo y el chile chipote. Lo llevamos a la lumbre. Y estará en la lumbre y hasta que se doren nuestra cebolla y nuestros demás ingredientes. Ya que tenemos fríos nuestros ingredientes, a temperatura ambiental, vamos a licuarlos. Juntos con el cilantro, el aguacate, el limón, sal al gusto y pimienta al gusto. Llegó la hora de degustar nuestro guacamole. Nosotros lo vamos a hacer con una tostada. Muy rico. De verdad, es un sabor diferente con el chipotle y la mezcla con el jalapeño y la cebolla y el aguacate. La verdad es muy rico. Debes de probarlo y ya me darás tu opinión. Gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Si es así, déjanos un like. Si no estás suscrito a nuestro canal, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte cuando subamos una nueva receta o un nuevo video ya de receta o de viajes. Mi nombre es Luis y espero verte en la próxima. Hasta pronto.